Prefectura de Imbabura 350 cabezas de ganado han sido tratadas con desparasitación y vitaminización dentro del proyecto Fomento de la Producción Pecuaria de la Provincia, pues con una inversión de 106.300 dólares se benefician hoy por hoy 2.700 productores de los cantones de Cotacachi, Urcuquí, Ibarra, Pimampiro y de nuestra ciudad Otavalo. El proyecto de mejoramiento del cerdo ibérico criollo con una inversión de 82.744 dólares ha beneficiado a 50 productores de los cantones de Ibarra, Urcuquí y Pimampiro. A través del establecimiento de políticas públicas que promueve un nuevo modelo de gestión para el fortalecimiento de emprendimientos e iniciativas productivas locales, se han cofinanciado 8 proyectos productivos generadores de empleo, beneficiando a 410 productores de los cantones de Cotacachi, Ibarra y Pimampiro, con una inversión de 166.000 dólares por parte de la Prefectura y contrapartes por alrededor de 363.900 dólares. Somos Imbabura Somos Imbabura